Siendo la 1 con 37 de la tarde, 1 con 37 de la tarde, señores, continuamos aquí en RPP La Voz del Perú, estamos en la rotativa del aire, viernes 30 de abril. Por supuesto le damos la bienvenida a todas las personas que se están sumando, se están sumando a la señal de RPP La Voz del Perú, tenemos que irnos directo en directo con Víctor Reyes y es que el ex congresista Kenji Fujimori solicitó al Poder Judicial que acepte un inmueble como garantía para el pago de una caución de 50 mil soles que se le fijó como una caución en el proceso penal que afronta por el caso de Mamani Videos. Vamos a conversar entonces con Víctor Reyes, adelante Víctor. Buenas tardes, Cristian, directo en directo. Así es, Kenji Fujimori le está solicitando al Poder Judicial no pagar los 50 mil soles que se le impusieron como caución como parte de un proceso judicial que se le sigue en la Corte Suprema por el caso conocido como los Mamani Videos, y en su lugar ofreció un inmueble como garantía real, un inmueble que está además a nombre de su esposa. Esta solicitud, que ya semanas atrás había sido rechazada en primera instancia, fue sustentada hoy en una audiencia de apelación ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en la que la defensa legal de Kenji Fujimori aseguró que el ex congresista no tiene solvencia económica para hacer este pago de 50 mil soles, ya que su único ingreso desde que fue destituido del Congreso ya hace tres años es por ventas de productos de belleza. Escuchamos al abogado Ronald Jontop explicar la insolvencia económica de Kenji Fujimori. Bien, esa es la postura de la defensa de Kenji Fujimori, que no tiene solvencia económica, es decir, que no tiene dinero para pagar esta caución al Poder Judicial. Por otro lado, el Ministerio Público, representado en la audiencia por el Fiscal Adjunto Supremo César Zanabria, se opuso a este pedido de Kenji Fujimori, asegurando que su insolvencia económica no está acreditada con documentos y que no se puede ofrecer como garantía un inmueble que está a nombre de una tercera, tercera persona, en este caso a nombre de su esposa. Escuchemos al fiscal. En esta apelación no ha adjuntado documento alguno que acredite que efectivamente tiene esos gastos. Consideramos que sí cuenta con la solvencia económica suficiente para el pago de la caución. Este último inmueble no le pertenece al señor Kenji Fujimori, sino a la persona de Erika Viviana Muñoz Reyes. Por tanto, no se cumpliría lo establecido por esta sala, por cuanto solo el imputado y no terceros puede constituir caución real. Bien, luego de escuchar a ambas partes, los jueces supremos de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dejaron al voto esta solicitud. Solicitud que forma parte del proceso que se le sigue a Kenji Fujimori por el caso conocido como Los Mamán Ibreos, proceso en el que ya se está a la espera del inicio del juicio y de que la Fiscalía pide 12 años de prisión para el ex congresista. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Víctor, por la información. Por supuesto que desde aquí, RPP, vamos a estar muy atentos a cómo se va desarrollando esta noticia. Bueno, quiero recordarles a todos los oyentes de RPP que Patricia del Río ya se encuentra en Chota, perdón, ya se encuentra en Cajamarca, está camino a Chota. Ya se encuentra, es nuestra enviada especial, enviada especial de RPP y va a traer absolutamente toda la información, minuto a minuto, de cómo se viene desarrollando este posible encuentro, este posible encuentro entre los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Bueno, RPP, como ya lo hemos comentado, está a la espera de la confirmación de justamente estos candidatos para moderar este encuentro que se realizaría mañana en Chota. Pero la pregunta es, ¿cuál debería ser la agenda de la reunión de mañana entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? ¿Cuáles deberían de ser los temas que la población necesita conocer? Bueno, estamos en este momento conectados con Caterin Segarra, y es politóloga a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Caterin. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Caterin? Vamos, vamos de frente al grano con la pregunta del punto de penal. ¿Cuál debería ser la agenda de la reunión? ¿Cuáles deberían de ser los temas principales de este posible encuentro entre los candidatos a la presidencia? Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Sin duda creo que el primer tema tendría que ser el manejo de la pandemia. Hemos llegado a puntos muy críticos respecto al número de muertos producidos por la pandemia, y además el número de contagiados. Creo que ese sería el tema principal. En segundo punto me parece también el tema de cómo vamos a recuperar el crecimiento económico que se ha tenido. Y no solamente ello, no solamente el crecimiento económico, sino cómo va a ser la distribución de la riqueza que se buscaría con ese crecimiento económico. Y en tercer punto me parece que también tendría que ser la gobernabilidad. Es decir, cómo se plantea gobernar en un Congreso que es altamente fragmentado. Creo que esos serían los principales tres temas. Ahora, definitivamente muchas personas y muchos peruanos no han estado muy contentos, satisfechos. Pues en las últimas manifestaciones los candidatos no han explicado cómo, cómo van a resolver o a manejar todas las promesas que están haciendo. ¿Cómo debería ser la metodología, por ejemplo, en este debate, si se diera? Bueno, creo que hay algunas problemáticas respecto al posible debate, ¿no? Es decir, no tenemos la seguridad respecto a quiénes serían los moderadores, cuánto tiempo, qué temas se van a discutir, cómo vamos a guardar además la salud de los ciudadanos, de los candidatos y de sus equipos, ¿no? Bueno, luego, ¿cómo resolver los problemas? Me parece que la mejor estrategia sería brindar a través de un lenguaje amigable qué cosas se harían paso a paso llegando al gobierno, ¿no? Y es decir, también sería importante presentar con quiénes van a contar. Es decir, cuál va a ser su equipo técnico que va a apoyarlos para resolver el problema de la pandemia, que sin duda es complejo. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucedería o cómo podría afectar o repercutir en los votos a uno de los candidatos, cualquiera de los candidatos, que simplemente se niegue a dar algún tipo de encuentro, ¿no? De dar, digamos, más explicaciones de cómo plantean sus promesas de llegar al gobierno. Bueno, creo que tendríamos que realmente saber posteriormente, posterior a si es que se da en este debate, y dependiendo además si es que los candidatos quisieran o no darlo, ahí podríamos ver con evidencia, decir qué dicen los números que dicen los ciudadanos respecto a esto, ¿no? Pero me parece que tendría que ser prudente el hecho de realizar este debate, es decir, no realizarlo rápidamente a la loca, poniendo en peligro a los ciudadanos y a su equipo, ¿no? Sin duda tienen que dar reglas claras, y además es importante que los ciudadanos sepan qué cosas van a escuchar en este debate. Importante lo que dices. O sea, un debate tiene que haber sí o sí, el lugar, la fecha, todavía, pero el debate sí debería de darse, realizar, porque los ciudadanos lo necesitan, lo exigen, y además que, no sé si estás de acuerdo, creo que es una responsabilidad de los dos candidatos para con el Perú, ¿verdad? Sí, me parece que sí es importante que sea un debate, principalmente porque muchos ciudadanos no conocen a profundidad cuáles son los planes de gobierno de estos dos candidatos, ¿no? Es importante ese tipo de ventanas porque dan información a los ciudadanos, ¿no? Entonces, sin duda es importante que se dé un debate, sin embargo, vuelvo a repetir que también es importante que se dé las condiciones para ello, o sea, una infraestructura que no solamente se va a guardar, ya dije, la salud, pero también la seguridad, ¿no? Muchísimas gracias, Katherine, por tu tiempo y, por supuesto, habernos dado más detalles sobre este tema. Hemos estado con Katherine Segarra, politóloga. Señores, esto es RPP, La Voz del Perú. Nosotros regresamos con más información después de la pausa. No se muevan.